Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior Fragmentos de poemas míos en la super pop ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor Las radios venden música en la tabal por mayor Me dice un productor Maruán te falta un reggaetón Nunca cambiaré Hace siglos ya lo dijo el escritor Quien se pone precio pierde su valor No me rendiré Tengo el corazón de un viejo boxeador Que cayó mil veces y se levantó Y entendió que eso era ser un campeón Vi la tentación El oro, los laureles, los aplausos, la ovación Amigos que te quieren mientras dure tu canción Creí ser especial que yo era el hombre del millón Nunca cambiaré Nunca cambiaré Y entendió que eso era ser un campeón No meire Musique Agradecí